En el primer trimestre del año, más de un millón de visitantes ingresaron a nuestro país y sus gastos fueron superiores a los 700 millones de dólares. El Ministerio de Turismo reconoció que hubo menos visitantes que en el mismo periodo del año 2023, pero destacó que el gasto se mantuvo. Nosotros estamos muy conformes con los resultados de este trimestre. Evidentemente hemos tenido una merma con respecto al año anterior, pero el año anterior había sido un año excepcionalmente también muy bueno. Y se notó la ausencia de turismo argentino en el último trimestre y en este primer trimestre de este año también. Ingresaron un poco menos del año pasado. El gasto prácticamente se mantuvo, no hay mucha diferencia en el gasto. Eso es lo que confirma que el turista argentino de clase media es el que le costó más venir a nuestro país y que el turismo que tuvimos fue de un turista argentino con un poder adquisitivo un poco más alto. Hay una corriente ya de un flujo de turistas brasileros que nos acompañan, además de los días en que vienen. Antes tradicionalmente venían los últimos días de diciembre, los primeros días de enero, y ahora tenemos durante casi todo el trimestre tenemos presencia importante de brasileros y tenemos ya congresiones de brasileros durante todo el año. Entonces hay una desestacionalización del turismo brasileño que es también muy importante para nosotros. La institución teatral El Galpón está cumpliendo 75 años, forma de celebrarlo crear una nueva campaña de socios en esta temporada que además lleva el nombre de Dardo Rulo Delgado, el queridísimo actor lamentablemente desaparecido en abril del año pasado. Estos son los 75 aniversarios del Teatro El Galpón, una institución histórica reconocida a nivel nacional e internacional. Y nosotros consideramos que tenemos nuestras puertas abiertas y que existimos gracias a la gente. Qué mejor oportunidad que esta en nuestro 75 aniversario que festejar con la gente. Así que por una muy módica suma de 200 pesos, la gente va a poder acompañar el repertorio que tenemos preparado para el festejo de los 75 años, que es de una excelencia profesional espectacular. Son más de 10 producciones, yo te diría que son mucho más de 10 producciones. La posibilidad de que puedan participar de espectáculos nacionales y extranjeros, que no son producciones nuestras, pero con esa tarjeta de 200 pesos va a ir también bonificado. Y van a tener también la posibilidad de disfrutar de nuestra biblioteca virtual del socio espectacular. Y ni que hablar que van a estar invitados a todos nuestros preestrenos. O sea, yo creo que por una simple suma, estamos dándole a la gente la posibilidad de que se pueda acercar a este gran centro cultural que tiene tres salas y que además le da un servicio social, que creo que eso es importante recalcarlo, a más de 100.000 estudiantes de primaria y de secundaria durante el año. Es un apoyo muy importante también para los docentes, para los programas vigentes. Y creo que es nuestro buque insignia. Así que el Teatro del Galpón, digo, no solo es un centro cultural donde la gente puede venir a entretenerse durante todo el año, sino que también somos, vamos a decir, una base muy importante para nuestros educandos, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Ha vuelto el profe con el pronóstico del tiempo, José. ¡Volví! ¿Qué tal? Pero con una información bien actualizada sobre el estado actual del tiempo aquí en la capital. La temperatura comienza a descender, el porcentaje de humedad relativa también, y las condiciones atmosféricas comienzan y han comenzado a mejorar realmente en todo el territorio, salvo en la región sur, suroeste del país, que aún predomina algunas llovinas. Y hablando de estado actual del tiempo, vamos rápidamente a ver la placa, la imagen sobre la situación actual aquí en Montevideo. Estamos con cielos nubosos, acubiertos, todavía alguna llovizna aislada, la temperatura 17 grados, el viento del noroeste a 26 kilómetros la hora, la humedad relativa 89% y la presión atmosférica 1.006 hectopascales. Dicho esto, vamos a ver la imagen satelital. Vean ustedes, ya la perturbación atmosférica, la línea de frente, comienza a desplazarse e internarse hacia aguas oceánicas, dejando, dando paso a cielos algo nubosos a nubosos, y mejorando rápidamente la situación atmosférica en todo el territorio nacional. Vamos ahora a ver el pronóstico extendido. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas 72 horas? Trabajas, miércoles, jueves y viernes, sin precipitaciones. Temperaturas promedio en la región norte, de 23 a 25 grados. Niebla, sí, tanto en el norte, en el sur, centro, y en el área metropolitana en las próximas madrugadas. Así que, Rosario Humberto, quienes transiten en rutas, en la madrugada y a la noche, a viajar con cautela y precaución. Porque, como siempre les digo, la niebla no mata la imprudencia, sí. Pavimento húmedo, mojado, niebla, tome las precauciones de caso. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta aquí las noticias por el día de hoy. Recuerden que el resumen informativo llegará a la medianoche con la tercera edición. Continúen en la pantalla de VTV, porque se viene un programa especial de Uruguay. Elige el tema de hoy, seguridad pública, con la conducción de Valeria Milman y de Gabriele Pereira, diversos invitados abordando esta temática. Seguramente, muchas noticias estarán mañana también en la edición del mediodía, después de lo que se debata y se converse sobre seguridad pública. Como les decimos siempre, gracias por estar ahí. Somos VTV, somos Bien de Acá. VTV, somos Bien de Acá.